¡Ey! Si no, no vamos a poder fichar a los jugadores, tío Es que me parece demasiado complicado como lo han planteado El tema del medio centro defensivo El tema de Tussard, de que no está convencido del rol Me habéis dicho que Marin Que lo ponga de medio centro defensivo A ver, esto no va a cambiar nada Yo creo que el juego realmente lo que te hace es un análisis de la plantilla Y de los jugadores que pueden jugar como medio centro defensivo Marin tiene medio centro defensivo 74 de media Y Tussard tiene 80 Y después me habéis dicho Edson Álvarez Edson Álvarez Que está jugando como medio centro defensivo, creo, en el Ajax De hecho, cuando cogí el equipo, creo que estaba en esa posición puesto Pero es que en esa posición tiene 69 de media Es que no es competencia para Tussard Es que no entiendo lo de Tussard De que no quiera venir por el rol que vaya a tener Es que no tiene ningún tipo de sentido Porque Van de Beek Van de Beek tiene 75 Ziyech tiene 79 Es que creo que Ziyech es el que más tiene Y aún así seguiría teniendo menos que Tussard Es que no me encaja Es que no le busquemos explicación por qué no la tiene Porque Masrawi, 72 Este jugador ha jugado ahí alguna vez Bellman también, creo Pero es que no, no, no Es que no, no, no Que no hay ninguno, que no hay ninguno, tío Que tenga más media que Tussard en esa posición Si viene, es para ser titular Bueno, vamos a analizar un poco Pues esto Por la llegada de Tussard Y la llegada del resto de jugadores Con Tussard se rompió Insistiremos, ¿vale? Insistiremos en cuanto abastemos Y nos pare el juego Y es lo que vamos a hacer Vamos a avanzar Vamos a hacer que el juego nos pare Y vamos a insistir con Tussard Porque me parece un gran fichaje Pero No se estaba pudiendo cerrar Por cosas del juego La verdad, está haciendo cosas raras Está haciendo cosas raras Vale, Kotarski Fichado como cedido Vale, lo que tú digas Vale, se marchan dos jugadores Se marcha Kotarski Y se marcha Surs ¿Vale? Traoré Pidiendo Cesión del Heracles ¿Vale? Y aquí Vale, el tema de las convocatorias Que me interesa Más bien Poco Vale, vamos a ver las negociaciones Son dos jugadores que se van Y uno que tiene una oferta Que vamos a valorarla Traoré 157.000 Quieren pagarlo Por la cesión de 6 meses Esto lo vamos a cambiar a un año Y Claro, cambiando esto a un año Pues vamos a subir un poco Un poco bastante La cuota, ¿no? Vale Poco más que ver Y ahora sí Podemos negociar con Tussard Y podemos inventar Ficharlo Es el objetivo Vamos a ver si el juego nos deja Vale Sí, el club se muestra lo reticente Pero yo pago la cláusula Y se acabaron las reticencias No está convencido De que vaya a tener un rol adecuado Nuestro club Mira El juego me pone de inicio 40 Yo te voy a poner 60 ¿Vale? Para que tú estés contento Y aquí te voy a poner 22 Que son 2 millones más De los que yo estoy pagando Si me rechaza esto Pongo Lo pongo muy fácil, ¿eh? Os lo aviso ya Si me rechaza esto Lo pongo muy fácil Le estoy pagando 60.000 No sé cuánto está cobrando en el Olympic Está cobrando 40.000 Es decir, le estoy subiendo un 50% del salario Le estoy poniendo una cláusula Que solo es 2 millones superior a lo que yo estoy pagando Y poco más Lo que estoy pagando con el club Realmente no hay nada más que valorar Es que en Tuzar O me aceptas eso O lo voy a poner es muy fácil Es así de simple O aceptas O lo pongo muy fácil Y es muy fácil Entiendo que me aceptará Vale Negociando con Tuzar Tenemos También aquí jugadores esperando Está esperando Camara Está esperando Lucas Martínez Cuarta Está esperando Zinchenko Y podríamos intentar traer a uno Para el siguiente partido ya Si yo firmo ahora mismo a alguien Para el siguiente partido Lo tendríamos disponible La cosa es a quién A quién podríamos firmar A ver Es que Lucas Martínez Cuarta Me está llamando A mí me está llamando este jugador A mí este jugador me está llamando Es mejor que Edson Álvarez Es mejor que L Martínez L Martínez No sé si el Lautaro Martínez No sé quién es Me está llamando este jugador Me está llamando Porque es mejor Sería el segundo central del equipo Junto con Blin Formaría esa pareja titular Cuesta menos de 6 millones de euros Pero es que claro Es que si Si me da por fichar a Camara Es que no puedo Si ficha a Camara Son 24 millones No podría traer a Tuzar Y Tuzar me parece indispensable Y si traigo a Zinchenko Ahora mismo para el siguiente partido Pues va a ser lo mismo Si traigo a Zinchenko No puedo traer después a Tuzar Habría que esperar Vamos a ir a por Lucas Martínez Cuarta Vamos a ir a por él Sí Vamos a ir a por él Vale, es el primer fichaje Que vamos a hacer Y en principio Lo vamos a tener disponible Para el siguiente partido ¿Esto qué hace? Esto hace que uno de nuestros centrales Pase a A quedarse sin sitio Ese central es Pieri Supongo que es francés No, este tío es francés ¿No? Pues no, de todos los países bajos Bueno, da igual Pieri O como Como se pronuncia No lo sé Tiene 19 años Tiene 19 años Veis ahí el potencial Que puede tener Que tampoco parece muy alto Pero tiene 19 años Le vamos a dar la oportunidad De salir salido Me parece lo más lógico Con 19 años Aunque tiene un muy buen valor Igual Igual lo vendo A ver Hay que tener en cuenta Que en esta serie Como mucho Vamos a estar dos temporadas En un equipo Así que igual Transferible no Pero abierto a ofertas razonables Pues igual me interesa Vender a este jugador Por 30 millones Y traer a otro Como el Lucas Martínez Cuartas Que en este momento Tiene 3 puntos más de media Y que nos va a aportar más En este presente Hay que tener en cuenta eso Hay que tener en cuenta eso Que aquí vamos a estar Una temporada Dos como máximo Entonces Igual no nos interesa tanto El desarrollo De jugadores jóvenes Vale, aquí tenemos a Martínez Cuartas Que además tiene la cara hecha Tiene la cara Oficial Y nada Pues ahí está El jugador de River Que además Jugó con la selección argentina Si no me equivoco En el último parón de selecciones Y ahí Ahí lo tenemos Va a decir algo Bueno, ya creo que aquí Simplemente es un poco El campo de entrenamiento Si alguien no lo ha visto Puede verla La Liga Masters del Barça Vale, lo tenéis al completo ahí Como en la presentación Que tampoco es nada del otro mundo Después sale en un pequeño vídeo Diciendo unas palabras A los aficionados Y poco más Primera rueda de prensa Va a empezar su primer año Como director técnico del club Tiene pensado incluir Al recién llegado Martínez de la alineación Del primer partido de Liga Pues sí La verdad es que sí Puede que lo utilice Vale, si queremos empezar ganando La química del equipo Es un factor fundamental Aunque acaba de llegar Confío plenamente Que tendrá un rol importante En nuestra estrategia Ahí tenemos la primera rueda de prensa ¿Y eso qué es? Anda, mira El vídeo del Aredivisí Bueno, vídeo Un pequeño vídeo Así haciendo un repaso A los equipos que hay en la Liga Tampoco es Nada del otro mundo Vale, sí Que se tienen que adaptar A las tácticas Ahora veremos Igual ya está adaptado Eso que nos ahorraríamos Ekelen Camp Negociaciones con el Hudderfield Serpen también Y la llegada de Martínez Aparece como Martínez Pero es Martínez Cuarta Vale, pues Lo tenemos ya en el equipo Lo tenemos ya en el equipo Y como decía Viene para ser titular Vale, aquí se ha cerrado esto 800.000 Me pagan por la cesión De Serpen Vale, vamos a aceptar Vamos a aceptar Vale, son 800.000 No está nada mal Ekelen Camp Su periodo se ha ampliado Un año 300.000 Igual se puede pedir más Igual un poco más Se puede pedir No 400 Tampoco Tampoco vamos a hacer aquí Una locura 400 Creo que se puede pagar Y ahí tenemos ya a Martínez Que lo vamos a incluir Ya en el 11 Vale, el tema de negociaciones No han debido avanzar mucho Porque lo de Tussar Lo hemos hecho hace un día Y el resto la tenemos ya cerrada Realmente Solo quedaría aceptarlo Vale, vamos a ver entonces La estrategia Vamos a poner aquí A nuestro nuevo fichaje Y poco más Poquísimo más Mira, tiene la foto y todo Pieri Pieri, Pieri Como sea Vale, aquí tenemos a Martínez Lo vamos a poner Sí, lo vamos a poner como titular Y a ver El equipo es que tiene poco espíritu No es que este jugador Baje el espíritu Sino que el equipo en general Tiene un poco Un espíritu bajo Vale, vamos a cambiar aquí el banquillo Lo ordenamos así Y con esto lo tenemos todo listo Este jugador puede jugar De lateral izquierdo 69 de media Como lateral izquierdo Y tres 66 Pues igual nos compensa Tener a Pieri Pieri, Pieri, Pieri Como sea Porque tiene más media Es que es así de simple Tiene más media como lateral izquierdo Vale, de todas formas La idea es traer a Zintenko Pero si no me llega a ser el presupuesto Mejor que salga de este Antes que Pieri Por lo que hemos visto Porque lo que hemos visto Es que ese jugador puede jugar Como lateral izquierdo Y tiene más media incluso Traspaso importante En la DBC Bueno, traspaso importante Que ha costado menos de 6 millones Tampoco no sé A ver, viene el River Es un jugador interesante Pero Aún tiene que demostrar Tenemos partido Contra el Ado Den Haag ¿No? O algo así se llama Ado Den Haag O algo así Ado Den Haag De momento yo creo que vamos a esperar Y si acaso Vemos el segundo partido La segunda jornada Tenemos un espíritu bajo Yo no sé cómo nos va a ir este partido Es complicado el tema Es complicado porque con este espíritu Es probable que no ganemos el partido De hecho lo más probable Es que con este espíritu perdamos Vamos a ir en modo entrenador Venga, sí Venga, vamos a ir en modo entrenador Al primer partido de liga Lo que digo Es que con un espíritu tan bajo Lo más probable es que no ganemos el partido Aquí tenemos la charla previa Es un rival difícil Pero esa no es razón para tenerle miedo Hoy los aficionados lo darán todo Así que nosotros tenemos que hacer Lo mismo No sé cuál es más difícil Si este rival o el siguiente Pero bueno, vamos a ver este y ya está Vale, salta de esto La charla previa Y vamos a la estrategia Esta charla que creo que es la primera vez Que la vemos ¿Tan importante es este rival? Supongo que sí Onana se va a perder el partido Vamos a jugar con Bruno Varela Va a jugar Mazdaoui en el lateral derecho En la izquierda Pues Piafino No está muy fino Anda, mira Este Martínez puede jugar También del lateral izquierdo Y pierde muchísimo menos Tiene 77 de lateral 76 como el lateral 77 de central Que es su posición natural en principio Y tiene 76 de lateral Está bastante, bastante bien Nere se va a perder el partido Que juegue Bande Y ahora aquí Y ahora aquí ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más aquí? Prome 77 Eh, pierde 4 Bande Pierde 5 en ese lado Vale, pues así nos vamos a quedar Sí, creo que lo mejor es esto Y poco más Y poco más Nos vamos al partido Nos vamos a ir al partido Directos Tenemos banquillo Ilevitado ¿Qué pasa? Tenemos banquillo De De 12 jugadores ¿Eh? Podemos llevar 23 convocados Esto en la Liga de BZ En la Vida Real Es así ¿Se pueden tener 23 convocados En la Vida Real En la Liga Holandesa? No lo sé Aquí parece que sí Bueno, vamos al partido ¿Vale? 75 de Espíritu Vamos contra el lado Den Haag Creo que va a ser un partido Interesante Va a ser el segundo partido Que vamos Realmente después de ganar El PSV Y el primero de Liga Vamos a intentar Comenzar bien, ¿no? Aquí estamos ya En el Johan Cruyff Arena Uno de los pocos Estadios Oficiales De este mes 2020 Y vamos al partido Tenemos aquí nuestro equipo Nuestro Ajax Con Daily Blink Como capitán Con Martínez Cuarta Que lo tenemos ahí Que va a debutar Como titular Acompañándolo Y con un equipo Que ofensivamente Pues es bastante potente Nuestro, ¿no? Vamos a por el lado Den Haag Prima del partido de Liga Creo Que deberíamos ganar Sin demasiados problemas Ojo ese balón De Bande Creo que ha sido Para Promes Y Quincy Promes Que marca nuestro primer gol En Liga Creo que ha sido un balón De Bande Y creo que ha sido Bastante, bastante bueno Ese balón para Promes Que dentro del área No ha fallado Y ha marcado el primer gol Del equipo En Liga Nos adelantamos 1-0 Ojo el balón Para Bande Dentro del área Que tira el palo Ojo Promes Que la roba Promes Que va a entrar Dentro del área No, si Se la lleva No, se la Se la acaban quitando Y acaba la primera parte Con 1-0 De momento Bien La verdad El lado de Hard Que está teniendo un balón Pero mira Si tienes el balón Y no te acercas Y no tiras Ni una sola vez Pues no me vas a crear Ningún peligro Ni ningún problema De momento Buena primera parte Vamos a Promes Que buen balón De Tadic Para Bande Que tira el palo Tío, otro palo más Sigue la jugada Promes Para Bande Y Bande Que estaba ahí solo Coge y marca El segundo gol Bien Bien, la verdad Había tirado a Bande Que hace un momento Al palo Y ahora A la segunda Consigue marcar En el segundo gol 2-0 Ojo Bande Que está en la frontal Bande Que se va a acercar Va a tirar Y la va a tirar afuera Ojo Que balón Es un telar Para No sé Para el que haya tirado No sé qué han sido Que casi marca un golazo Es la última Corta Dusan Tadic Y con esto Se ha acabado el partido 2-0 Vamos a ganar Al Ado Den Haag El de Andes Creo que ha sido La Biaz Tío, el que ha tirado Ese tiro de primera Que se ha ido del palo Hemos pegado Tres palos en este partido Increíble Increíble la suerte Podríamos haber ganado Perfectamente Por cuatro goles A cero Pero no Ha sido un Dos a cero Por esos dos tiros Al palo Al Ado Den Haag 63% De posesión de balón Tiros Cero La posesión No sirve de nada No, es que la posesión No sirve de nada Tiene que ser una posesión útil El Ado Den Haag No ha tenido una posesión útil Y eso ha hecho Que nosotros Con apenas un 30% Hayamos ganado el partido Y sobrados Y con bastantes ocasiones Con tres palos Que hemos dado Con esos dos goles Que hemos marcado En fin Gran partido La verdad Me ha gustado Y nada Pues el equipo Sigue subiendo un poco El espíritu Hemos acabado jugando el partido Con dos centrales De laterales Eso Creo que va a ser bueno Para que se vayan adaptando A esas posiciones Por si hay necesidades No en la plantilla Bueno, esta victoria Del primer partido Desatado el entusiasmo Entre la prensa Que siga el equipo Que sigamos trabajando Que siga muy bien Esta de cinemática La hemos visto ya tres veces Vale Vamos a los mensajes Y tenemos Se acabó No, no Se acabó Lo voy a poner Muy fácil Y ya está Muy fácil Traoré Vale Acuerdo con el Heracles Pidiendo la cesión de LAN Cambio de rol De Zijek Jugador inteligente Vale Me parece bien Negociaciones con De Jong Y un jugador Que se marcha hoy Que es Serpen Vale Se acabó Se acabó Hemos llegado Hemos llegado Al límite De mi paciencia No espero más No aguanto más Las negociaciones De este juego Muy fácil Y se acabó ¿Por qué Tuzar no viene? Porque tiene Dudas De que vaya A disfrutar De minutos Es que a mí Me toca los huevos Esto Es que a mí Me toca los huevos Es que ¿Cómo no me va a tocar Los huevos Esto? Si es que Si es que Es incomprensible De Jong Se lo quieren llevar Mira A De Jong Yo creo que no lo tengo Ni transferible Ni nada No, no Este jugador Me pagas O me pagas Una cantidad Muy alta O te olvidas Lo voy a pedir el máximo Y me va a rechazar Pero bueno Es que no No puedo hacer otra cosa Traoré Se lo quieren llevar A ver Tenemos un sustituto Para Traoré En este momento no Así que de momento Te tienes que quedar En la plantilla Esto es así Hasta que no Si no llega nadie No te puedes ir Ekelencamp Esto se está renegociando Y se ha recibido Una oferta por LAN Vale LAN Si que sobra Y si que podría salir La oferta de cesión Es hasta el próximo verano Así que simplemente Voy a aumentar un poco La cuota de traspaso Y aceptaríamos Que este jugador Se fuese cedido Vale Todo esto visto Vamos a Continuar Supongo Deberíamos buscar Un delantero Para que Traoré salga No un delantero Un atacante Deberíamos buscar Un atacante Para que Traoré Pueda salir Creo que Creo que si que Deberíamos hacerlo O no Yo creo que con La viad La viad ¿Tú en qué posición No juegas? Vale Las posiciones están aquí Puede jugar De extremo izquierdo A unas malas Este jugador Podría jugar arriba O Zijek Podría jugar arriba O Van de Beek Si Si yo creo que más o menos Con los centrocampistas Que tenemos Más o menos Se podría cubrir Esa posición De Traoré Claro Pero entonces Haría falta Bueno no Claro Haría falta Un centrocampista Que es Tussar Vale Que estamos ahí En trámites De que De que venga Si vale Yo creo que con la llegada De Tussar Traoré podría salir Y no habría problemas Realmente Lo de De Jong En principio No creo que el Brujas pague Así que no No habría que mirar nada Si sale De Jong Evidentemente ya Si habría que mirar un jugador Pero si no sale De Jong Y Llega a Tussar Traoré podría salir Sin problemas Más jugadores Que deban salir Porque claro Aquí tiene que salir Alguien más Tío Des tiene que salir Des tiene que salir Pero estamos a la espera Tenemos 27 millones Con 27 millones Yo no puedo traer Un lateral izquierdo Que compita ahí Realmente Ahora bien Nos hace falta Ese lateral izquierdo Si se queda Pierguino Otra cosa es Ceder a este jugador Tiene 24 millones de valor Este jugador igual Nos deja 10 millones Por la cesión Tiene 20 20 y pico de valor Igual 10 millones Por la cesión Nos puede dejar Perfectamente Vamos a avanzar A ver que pasa Hay que avanzar Para poder negociar Otra vez con Tussar Y Y ya me está tocando Los huevos del juego Así que puede ser Puede ser No Vamos a guardar la partida Después de negociar ¿Vale? Voy a guardar la partida Después de negociar Para que no me rechacen Para que no me rechacen No, no Lo digo muy en serio Ahora Ahora vemos eso Vale Que el encamp Que se va a ir Des que Vale Excesión del Fulam Bueno Algo de dinero Dejará Vale Vamos a Vamos a ver todo esto Es que De verdad A mi me están poniendo mal A las negociaciones Traore Traore nada Traore Mira Traore Te digo más Voy a aceptar Traore voy a aceptar Porque viene Tussar O viene un Si no viene Tussar Vendrá otro Pero un centrocampista Va a venir Y esa posición La vamos a poder cubrir Dext Oferta de cesión De 6 meses Vale Yo quiero que sea de un año Eso es lo primero Yo quiero que sea de un año Y me ofrece 2 millones y medio A ver Si te estoy poniendo ahora Que sea de un año Pues págame por lo menos 3 millones A ver si conseguimos Llegar a un acuerdo Ekelengam 400.000 Alejandra Eksil Adiós Nos deja 400.000 Nos ahorramos el sueldo Y nos quitamos a un jugador Que era de reserva Tampoco me interesa demasiado Y de momento No hay nada más que ver Vale Llegó el momento Vamos a guardar la partida Antes de ofrecer La negociación Y antes de nada Vale Lo primero que vamos a hacer Va a ser guardar Vamos a guardar la partida Antes de ofrecer Nada a Tussar Vale Le voy a meter ahora Una prima por partidos A ver si con la prima por partidos Ya se le quita la tontería del rol Se le quita la tontería de De decir Que no va a disfrutar de minutos Es que además Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Quitándolo Quitando que no tiene sentido Vamos a ver 20-400 Cláusula de rescisión No está convencido Que vaya a tener un rol adecuado No está A mí eso me está tocando los huevos A mí esto empieza ya a tocarme los huevos Vale Yo voy a ofrecer esto Yo voy a ofrecer eso Vale No sé que me ha puesto Me ha puesto algo No sé No sé que me ha puesto Da igual He quitado la cámara aquí De aquí sin querer Es que me estoy poniendo Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo A ver Le ofrezco 60.000 Está cobrando 40 Una cláusula 2 millones superior A lo que yo voy a pagar Le estoy ofreciendo incluso Un año menos de contrato Porque me voy a ofrecerle más Y le estoy metiendo incluso ahora Una prima por partidos Si me rechaza esto Y me sigue diciendo La tontería Del rol Me voy a calentar mucho Ya lo he puesto muy fácil Ya más fácil No puede ser la negociación Y este jugador Viene para ser titular Yo no puedo hacer ya más Yo no puedo hacer ya Nada más Tenemos Voy a intentar aprovechar Para negociar con jugadores Voy a buscar un Medio centro defensivo Cerca del nivel de tu usar Y que no me vaya a cobrar muchísimo Que no me vaya a cobrar muchísimo El club Quiero decir Vamos a ver que encontramos Vamos a ver que encontramos En el mercado Pero Del nivel de tu usar Yo creo que no vamos a encontrar nada Voy a poner 79-80 Vale Un punto menos Que es lo que tiene Marin ahora Por ejemplo Y lo que tiene tu usar Vale Entre Marin y tu usar Vamos a buscar algo De ese nivel A ver si encontramos algo No sé si vamos a encontrar algo Por ese precio Por ese precio Es que sobre todo es el precio Mira Tenemos a Knight No Este es el medio centro No, no, no Busca un medio centro defensivo Vale Y aquí empiezan los problemas Hendrix Hendrix Que tiene la misma media que tu usar Y tiene dos años más Tiene 18 millones más de cláusula Marcos Oriente Tiene 33 59 Grilis De momento es el que más se acerca Y no tengo ni idea de quién es O ahora mismo por lo menos no me suena Tenemos aquí a Gai Otro que tampoco me suena de nada Beyond Zakaria sí que me suena Bueno, no es que me suene Zakaria sí sé quién es Eh Pero claro Ya nos estamos yendo a 31 millones Es que no tengo 31 millones Es que no tengo 29 millones Es que no tengo 29 Es que lo que tengo son 27 Es que no puedo Es que no puedo Mira, el Monaco tiene aquí un lateral De 12 millones de valor y 10 de cláusula Que yo de momento voy a añadir en jugadores listados Y de hecho, te digo más Voy a negociar ¿Por qué estoy negociando con este lateral Si no tiene nada que ver? Porque Porque sí Mira, estoy negociando con este lateral Que no tiene nada que ver Porque Este lateral Que no tiene nada que ver Es Mucho más barato Que el señor Zinchenko Y en caso de que me tenga que ir a por otro medio centro Que no sea Tuzar O en caso incluso De que fiche a Tuzar Es más fácil que pueda fichar a este jugador Al que pueda fichar Al otro A Zinchenko Zinchenko cuesta 17 Y este cuesta 10 Para fichar a Zinchenko y a Tuzar Necesito 37 millones Y para fichar a estos dos Necesito 30 O 30 y pico 31 como mucho Nos ahorramos algo La verdad Y es un jugador de 22 años 79 de media Que me lo he encontrado aquí No es por nada Simplemente me lo he encontrado aquí No tenía ni idea de quién era Pero me lo he encontrado aquí Y ya está No tenía intención de buscar un lateral izquierdo O sí Realmente sí tenía intención de buscar un lateral izquierdo Pero Lo he encontrado de casualidad No era mi objetivo Vale, otra cosa es Otra posibilidad ahora es Poner aquí Valor de mercado 20 millones Aparece algún Si no me equivoco mejor 20 millones Entre 0 y 20 millones ¿Cuántos jugadores hay que juegan de media centro de afensivo? Es que no hay ninguno Solo está Tuzar Vamos a poner menos media Pero claro Menos media ya Es menos calidad Esto es así Si perdemos en valoración Perdemos en calidad Esto es así, ¿vale? Esto no me lo estoy inventando yo Esto es evidente Es una obviedad Tenemos a Santa María Jugador del Ángeles 19 de valor 22 de cláusula Jugando la Liga Voy a negociar con Santa María ¿Alguien conoce a Santa María? No sé si alguien conoce a Santa María Pero Santa María De momento Está apareciendo la opción más clara No está convencido Que vaya a tener un rol adecuado Santa María No está convencido De que vaya a tener un rol adecuado Le voy a poner Prima Le vamos a meter un amplio Por partidos Santa María Pásase el Ángeles Tío Un equipo Que no han luchado por nada En la Liga Que han luchado Por la permanencia Que vienes a un equipo de Champions Como es el Ajax A luchar por la Red Bic Por la Copa Holandesa Y el rol El rol que vas a tener Es el titular Es el titular Bueno no Santa María No sé qué medida tiene Creo que tiene 78 Es menos que Marin Pero igual es titular Pero vas a tener muchos partidos Vas a tener muchos partidos Al final se me ha olvidado Guardar antes de avanzar de día Pero bueno da igual Messi Mejor jugador de Europa Vale muy bien Messi Lo que tú digas Lo que tú digas Crack Mensajes Vale Ahora esto no me interesa De John Albruja Es contra oferta Lang Al lado de Odenhag Ha aceptado Traoré que se marcha Eklengam que se marcha No hay No hay nada de No hay novedades De las negociaciones Vale Lo que me deja con la posibilidad De poder guardar Antes de volver a avanzar Ahora Llevo 34 minutos Tío ¿Por qué está pasando aquí? A ver No lleváis 34 minutos de vídeo Porque hemos tenido partidos Pero Pero sí que llevamos Un tiempo interesante Muy interesante de hecho Vale Voy a pedir 7200 por de John A ver qué puede hacer El equipo este Lang que lo tenemos aquí cerrado 200.000 Venga 200.000 y fuera 200.000 Trae 200.000 para acá Y te vas Algo más Algo más De ese sigue negociando Vale Vale Ahora vamos a guardar Y vamos a hacer un avance más Por favor Y Y dime que ya no me tocan más los huevos Lo único que estoy pidiendo Es que no me tocan los huevos Que lo tenemos ya puesto Muy fácil Lo tenemos ya puesto Muy fácil En negociaciones Y Y que Tussar acepte Que Tussar acepte venir Porque va a tener Un rol de titular En Santa María No va a tener un rol de titular Pero Va a tener bastantes partidos Pero tío Uno de los dos Por favor A poder ser Tussar Que me parece mejor jugador Y más barato Día de negociaciones Día 28 de agosto Por favor No en serio Por favor Por favor Bien Gracias Konami Gracias Gracias No era tan difícil ¿Verdad? O si Si era tan difícil Lo he tenido que poner muy fácil Y lo he tenido que meter Primero por partidos En fin Vale Bayotube ha aceptado nuestra oferta Vale Santa María Vale No exactamente Pero sí Contra oferta Ha habido contra oferta De Sebal Fulham Y un jugador que se ha marchado Y que es Lan ¿Era tan difícil Konami? ¿Verdad que no era tan difícil? ¿Verdad que no? Pues nada Ya veremos esto en el siguiente episodio ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Madre mía Madre mía El tema de las negociaciones Me da a mí que voy a acabar En todas las series Poniéndolo muy fácil Porque sí Es una locura Es una locura La verdad En fin Lo que decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!